Para realizar este proyecto vamos a necesitar microbeat, portafilas, dos pilas AAA, una tijera y una media en desuso. Vamos a empezar cortando la media aproximadamente 12 centímetros de alto y vamos a descartar la parte del pie. Luego vamos a doblar un extremo de la media y en una de las esquinas resultantes vamos a cortar un pequeño triángulo para que de esa manera quede un agujero. Luego lo que vamos a hacer es dar vuelta la media y vamos a conectar nuestra microbeat al portafilas y vamos a colocarla sobre el agujero que acabamos de realizar. Cuidando que los botones y las luces LED queden boca abajo. Luego vamos a enrollar la media de tal manera que queden a la vista los botones y las luces LED. Para lograr mayor resistencia podrás fijar la media con aguja e hilo. En mi caso yo no lo tuve que hacer, pero si ustedes quieren pueden hacerlo. Como verán, es solo ahora dar la vuelta y ya nos quedó lista. Entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar el código. Voy a mostrarles cómo hacer un programa de tal forma que despliegue el valor de la temperatura ambiente cada vez que presionamos el botón A. De esa manera, cuando estemos a nuestro hogar, dependiendo de la temperatura que existen de afuera, podremos saber qué tanto debemos abrigarnos. Vamos a ir a crear nuevo proyecto. Vamos a ponerle un nombre y vamos a presionar crear. Cabe destacar que este programa va a ser el que va a tener nuestra microbeat que se va a encontrar en la parte de afuera. Entonces, vamos a ir a la parte de radio, vamos a establecer el grupo en 3 y luego vamos a ir a la parte de radio nuevamente, vamos a presionar este comando y vamos a seleccionar ahora en entrada la opción temperatura. Vamos a ponerle una pausa de 5.000 milisegundos y vamos a ir a básico, seleccionamos pausa, modificamos, ponemos 5.000 y luego de esto ya nos quedó pronto nuestro programa. Vamos a ponerle guardar, vamos a descargarlo y vamos a pasarlo a nuestro microbeat y vamos a realizar el otro programa, el que va a tener nuestra pulsera. Entonces, para eso vamos a ir a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un nombre y vamos a presionar crear. Este programa va a ser el que va a tener nuestra microbeat que vamos a tener en nuestra pulsera. El comando forever no lo vamos a necesitar. Vamos a ir a la opción radio y vamos a establecer el grupo en 3. Luego lo que vamos a hacer, vamos a crear una variable que vamos a denominar temperatura. Yo en este caso lo puse en inglés, pero ustedes pueden elegir el nombre que deseen. Vamos a entender un poco de qué se trata esto. La placa microbeat mide la temperatura del microprocesador. Es posible tomar esta temperatura como una aproximación a la temperatura ambiente, ya que en la práctica no difiere más de 2 grados. La microbeat en la pulsera va a recibir dicho mensaje y va a guardar el valor recibido en una variable. El contenido de dicha variable se actualizará cada vez que llegue un nuevo mensaje. Cuando la persona que tiene la pulsera presione el botón A de la misma, la placa de esta desplegará el valor almacenado a la variable. De esta forma, la persona que está en su hogar, dependiendo de la temperatura existente afuera o en el exterior, podrá saber qué tanto debe abrigarse. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, la parte de entrada, y vamos a seleccionar al presionar el botón A. Como recién acabo de explicar, ¿sí? Para que esto funcione, ¿no? Bueno, vamos a la parte de básico. Vamos a la parte de mostrar número. Porque vamos a poner donde dice cero temperatura, la variable de temperatura. Y ya nos quedó pronto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo esto funciona. Entonces, vamos a descargar el programa y vamos a pasarlo a nuestra microbit y que va a ser la que tendremos en nuestra pulsera. Yo lo que hice fue poner una microbit en la parte de afuera. Y la otra va a estar en mi pulsera, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver cómo, bueno, cambia la temperatura. Acaba de destacar que hace mucho frío fuera. Entonces, bueno, van a ver los cambios. Entonces, presiono el botón A y ahí me muestra que hace 13 grados. Ahora, en un ratito lo voy a volver a presionar nuevamente, en unos segundos, para que vean cómo cambia. Y me da 10 grados. Entonces, presionando el botón A vamos a recibir la temperatura ambiente. Vamos a presionar nuevamente. Me da 9. Bueno, y así sucesivamente porque, les repito, hace mucho frío afuera. Entonces, a lo que quiero resumirles es, bueno, va a volver a cambiar la temperatura cuando presiono el botón A. Ahora nuevamente. Sí, como ven, es 8. Espero les haya gustado el video. Voy a agregarles más cosas a esta pulsera, más funcionalidades. Quédense atentos para los próximos videos. Y bueno, espero les haya gustado y lo pongan en práctica. Nos vemos en el próximo.